Hombres adscritos a la estación de policía de Urrao hicieron efectiva una orden de captura de la Fiscalía, la cual estaba dirigida en contra de un ciudadano que al parecer sería responsable de abuso sexual. La víctima sería su propio hijo. Ha logrado realizar una efectiva captura por orden judicial por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en la vereda El Indio, del municipio de Betulia, donde se logró dar captura por orden judicial a este señor que se venía abusando de su hijo y gracias a la acción oportuna, a la denuncia inmediata de la ciudadanía, de los familiares y todo eso, se logró dar esta captura. También en controles realizados a establecimientos comerciales se evidenció la presencia de menores de edad. Estos negocios fueron requeridos y posteriormente sellados. Igualmente por parte de las patrullas de los cuadrantes se han venido realizando los diferentes planes operativos, la solicitud antecedente, el plan requisa, el control de establecimientos abiertos al público, donde el fin de semana pasado se logró el cierre de tres establecimientos comerciales por incumplir el Código Nacional de Policía en su artículo 38, que es cuando permiten el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos establecimientos. La ley 124 prohíbe total y categóricamente el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estableció además que quienes les faciliten las bebidas embriagantes o su adquisición a los menores serán sancionados con el Código Nacional o Departamental de Policía. En el caso del abuso sexual se harán las respectivas audiencias que determinarán la culpabilidad o inocencia del presunto agresor.